Hola, aunque hacemos un poco de trampas, yo creo que esta es la receta más sencilla para hacer unos buñuelos de bacalao que además da muy buen resultado. Os recomiendo que lo probéis. Como veis empezamos con un poco de postureo cortando el bacalao con una guillotina y le vamos a quitar la sal superficial bajo un chorro de agua bien fría. Y después lo vamos a desalar dejándolo en agua pues depende del trozo. Yo lo he dejado 24 horas cambiándole el agua un par de veces. Al día siguiente lo vamos a trocear. Queremos cubos de un centímetro y medio aproximadamente. Primero lo cortamos en tiras. Después le quitamos la piel. Y finalmente troceamos. Y ahora vamos con la mezcla para el rebozado. En un bol tenemos la harina, podéis añadir también el sésamo directamente. Yo lo puse después porque me despisté. Y añadís cerveza. Y esto lo hacéis a ojo. Tiene que quedar una mezcla ni muy espesa ni muy líquida. Lo suficiente para que se enganche bien al bacalao. Cuando la mezcla es uniforme añadimos el bacalao. Mezclamos bien. Y vamos a freírlo en una freidora o en un cazo pequeño para que sea fácil que el aceite gane altura. Cuando está bien caliente añadimos los tacos de bacalao rebozados. Y ya veréis que se hacen enseguida. Si utilizáis poco aceite tenéis que ir removiendo para que se hagan de forma uniforme. Y cuando están bien dorados los retiramos. Escurrimos el aceite con ayuda de un papel de cocina. Y esto está más rico si se sirve inmediatamente. Crujientísimo y muy rico. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.